A todos los compañeros y colegas asambleístas, un saludo particular a los estudiantes, a los maestros, a los médicos, a los jubilados que hoy no están aquí. Muchos de ellos ven el desarrollo de esta sesión fuera de la Asamblea Nacional y no fueron permitidos de entrar. Un saludo cariñoso a todos ellos. Escuchando la intervención del ministro, me queda claro que no sólo el papel aguanta todo, sino que el micrófono aguanta todo. Y digo esto porque entonces no queda claro en qué película mismo estamos discutiendo el presupuesto general del Estado. Si es sobre el informe que generó la comisión, si es sobre la intervención hecha por su ponente o si es sobre lo planteado por el ministro de Finanzas. Porque evidentemente encontramos ahí algunas contradicciones. Tanto así que me da la sensación que el ministro advierte que la única forma de dar respuesta a esta observación del presupuesto será cargar los 145 millones de dólares de las universidades, cuando no es así. Cuando hay otros recursos como salud, cuando hay otros recursos como educación, cuando hay otros recursos como aquellos que pueden servir para montar un sistema de prevención contra la violencia que sufren las mujeres, deben también estar contemplados. Por eso yo creo que es importante hablarle a la ciudadanía para que no se confunda. Esto no es que de un momento a otro, ¿no es cierto?, el bloque de gobierno ha tomado la decisión de sensibilizarse con el presupuesto. Lo que ha significado es que no se tenían los votos para aprobar y esta es en 18 meses la primera victoria del campo popular. Porque ha sido la movilización de los estudiantes, de los maestros, de los jubilados, los que están poniendo alto a la aprobación de este presupuesto. Así que les decimos eso, no hay que confundirse, ciudadanía es más bien el hecho de que ustedes hayan estado vigilantes y movilizados que nos obliga a nosotros a tomar esa decisión. No a nosotros. Segunda aclaración. ¿Por qué no a nosotros? Porque nuestra bancada, desde el 16 de noviembre, y así lo hicieron mis compañeros Ronnie Aliaga y Mauricio Proaño, presentaron un informe de minoría donde claramente se planteaba ya la observación del presupuesto. Ayer, de manera casi casual, digamos casi anecdótica, yo discutía, estaba en un debate de televisión con un asambleísta que planteaba la aprobación del presupuesto pero había tenido otra posición. Con lo cual hay que decirle claramente a la ciudadanía por qué hemos cambiado de posición. Por qué ventajosamente hemos cambiado de posición y hoy podemos observar esta proforma. Yo quisiera, ya en la explicación técnica, quisiera hacer algo para todo el pleno que la Comisión de Régimen Económico consideró que era importante que ustedes conozcan, me refiero a los 137 asambleístas, pero que todavía desde el CAL no se ha tomado la decisión de que puedan conocer. Y eso fue, señores y señoras asambleístas, que nosotros conocimos la ejecución presupuestaria del año actual. Y cuando elaboramos un informe, pedimos que sea el pleno el que conozca ese informe, antes evidentemente de la aprobación o de la observación de esta proforma. Para que ustedes puedan advertir al menos de estos dos o tres elementos que a mí me parecen sustanciales. ¿Y por qué me parecen sustanciales? Porque aquí no solamente estamos discutiendo de una proforma mal elaborada. Aquí estamos discutiendo de una proforma que no es reflejo de ningún programa económico, ninguno, no digo ni bueno ni malo, ninguno. Estamos además viendo una proforma que es absolutamente golpeada por la ineficiencia del gobierno actual en la ejecución presupuestaria. Si se fijan ustedes en ese dato, en esa tabla, ustedes tienen ejecuciones presupuestarias desde el año 2011 hasta el año 2018. ¿Qué es lo que pasó en años anteriores? A mitad de año, la ejecución presupuestaria estaba cercana al 45-48%, hoy al 23%. Por eso es cierto lo que ustedes señalan asambleístas, pero quiero recordarles que en una sesión anterior, el asambleísta Castañer no acogió un planteamiento que le había hecho en representación de mi bancada, que si tenemos ese nivel de subejecución, con lo que no están ejecutando, no con plata inventada, con lo que no están ejecutando, se pague, por ejemplo, lo que se está deudando por el incentivo a la jubilación. No hay que ir a buscar las platas en el año 2019, las no ejecutadas en este momento disminuyamos esa deuda con el sector jubilado. Segunda lámina, por favor. ¿Y por qué aquí creo que esto es importante decirlo? Porque a ratos nos pueden jugar con los números y así nos están jugando con los números. Nos están haciendo creer a los ecuatorianos que controlan el gasto corriente. Nos están haciendo creer a los ecuatorianos que controlan el porcentaje de deuda. Nos están haciendo creer a los ecuatorianos que controlan el déficit. Pero lo que hicieron es aumentar en un flujo absolutamente imposible el total de crecimiento del PIB nominal. De 104 mil millones de dólares este año a 113 mil millones de dólares el próximo. Cerca de 9% de incremento. Nunca va a dar esa cifra. Pero claro, si tengo un pastel más grande, lo que voy a tener es un porcentaje más pequeño de lo que están queriendo decir que controlan, pero que en la práctica no controlan. Porque fíjense, hace poco salió con renuncia el ministro, no sabemos si con renuncia o es que le aceptaron la renuncia con la crisis del gabinete, el ministro de Educación. ¿Y qué es lo que decía? Que él sale con una de las mejores ejecuciones. Pero fíjense en cómo ese mismo ministerio, en el 2017, sí tuvo una buena ejecución. Porque de los 3 mil 400 millones que le devengaron, que le asignaron, él ejecutó el 63%, me refiero al ministerio. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Dicen que tienen una ejecución más alta, pero lo que pasa es que le quitaron 388 millones de dólares de su presupuesto. Con lo cual, si ustedes consideran lo que se le asignó a ese ministerio, su ejecución es de 60%. Pero cuando le quitan recursos, su ejecución sube a 67%. ¿Ejecutaron bien? No. Le quitaron plata para ejecutar y eso es lo que ha venido pasando. Después, pero aquí quiero hacer una advertencia a todo el pleno y a las bancadas que están aquí presentes. Creo que es correcta la decisión que estamos tomando y correcta la moción presentada por el ponente. Que observemos la proforma. Yo tengo una duda sobre si efectivamente las 17 recomendaciones son recomendaciones de peso. Y hagamos un mea culpa los que votamos en el año anterior por la aprobación del presupuesto. Nosotros creímos con sano juicio que había que apostar por el país y permitirle que el gobierno tenga su proforma presupuestaria. Hicimos 12 observaciones. ¿Saben cuántas cumplieron un año después, al día de hoy? Solo una de las 12 observaciones. Por lo tanto, creo que hay que ponernos de acuerdo. Efectivamente estamos de acuerdo con la observación, pero si las 17 observaciones no son claras para restituir recursos en educación, en salud, contra la violencia de las mujeres y universidades, al menos nos quedaremos con recomendaciones líricas y no efectivas. La segunda parte de mi presentación, con la que terminaría, es esta. Aquí lo que estamos teniendo es más bien una... Están inflando los datos. Y qué bueno que algunos señalamientos de otras bancadas hayan detectado esto. Si dicen que el próximo año tendríamos 160 millones de dólares más, sabiendo que este tuvimos ya una remisión, la pregunta es, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? No doy la respuesta. Solo dejo planteada la pregunta. Si la primera vez que nosotros tuvimos autoridades económicas nos dijeron que en estos cuatro años iban a ser 4 mil millones de dólares de inversión y no han hecho eso en este primer año, la gran pregunta es, ¿es creíble los mil millones de dólares planteados por concesiones? Y si resultaría que no fuera creíble, lo que se estaría incumpliendo es nada más y nada menos que la regla fiscal. Y esto sí es grave. Porque podemos tener 700 observaciones a la proforma, pero si incumplimos la regla fiscal sí es grave. Porque no estaríamos garantizando que los ingresos permanentes sean mayores a los gastos permanentes y ahí hay que ponerle atención. El ministro sacaba unos datos que les voy a decir, no sé de dónde saca, pero nosotros podemos constatar que el gasto social en este año respecto al anterior es menor en 6%. Nunca estuvo esta información en la proforma presupuestaria. Con mi equipo de trabajo tuvimos que reconstruir. Sumamos todos los presupuestos de todos los ministerios. Vimos qué es lo que había pasado en el caso anterior y el año anterior sumaban todos y tenían un 14% adicional. Hemos hecho exactamente lo mismo. La misma metodología que pudo haber seguido el Ministerio de Economía y Finanzas el año anterior y los recursos hacia el sector social son menores. La siguiente, por favor. En el caso de educación, hemos entrado a una discusión si es sobre el presupuestado, sobre el devengado. ¿No es cierto? Haciendo cualquier comparación, los casos son... la disminución es importante. Por lo tanto, aquí quiero llamar también su atención y particularmente la suya, Presidenta, porque no nos quedamos en la queja. El día de hoy, en representación de mi bancada y con la firma de asambleístas de otras bancadas, hemos presentado un proyecto de ley de dos artículos absolutamente fáciles y sencillos que reformarían el Código de Planificación. ¿Qué dicen? Que no quede de manera arbitraria cómo se calcula el incremento sobre salud y educación, sino que se consideren el presupuestado del año que se está ejerciendo o el codificado de ese año. Y cualquiera de los dos que sea mayor, sobre ese calculo el incremento. ¿O qué otra cosa dice? Si, por ejemplo, ya llego yo al mandato constitucional, que es del 4% en salud, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que tengo que hacer el otro año? ¿Sumar 0 o 5? No, tengo que asegurar los recursos para que se cumplan ese 4%. Y como estoy seguro que el tiempo se me acaba, quiero ir rápido sobre dos elementos. En salud también tenemos, en universidades, para qué decirles, 145 millones de dólares menos. La siguiente, en salud pasa exactamente lo mismo con un elemento adicional. El año anterior ya cumplimos el 4% del mandato constitucional. Hoy se tenía que poner los recursos para asegurar ese mismo 4%. Claro, inflan el PIB y les sale más caro. Pero entonces, si inflaron el PIB, pongan el 4% para salud, si no le están goleando los ecuatorianos. Sumando recursos ahí de la seguridad social que antes no lo sumaban. Y la siguiente, aquí quiero llamar la atención de mis compañeros, sobre todo de mis compañeros, pero también evidentemente de mis compañeras. Soy parte del grupo que promueve el respeto a los derechos de las mujeres. Es una vergüenza, es una vergüenza que se quieran dar 600, cerca de 700 mil dólares para montar lo que establecimos en la ley. Lo que establecimos en la ley es una, es un sistema de protección territorial para que se cumpla esta consigna. Ni una menos, entregarle 600 mil dólares a las mujeres del país es una vergüenza. Es insultar lo que está pasando con el tema de femicidio en el caso ecuatoriano. Finalmente, Presidenta, aquí es lo que se ha planteado sobre el tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo humano. Decimos que queremos cumplir el de pobreza, pero bajamos 34% el bono de desarrollo humano. Que queremos cumplir el de educación, pero restamos platas a las universidades. Que queremos cumplir el de salud, pero no cumplimos el mandato constitucional. El de género ya he mostrado, y en el caso de agua potable, dejamos sin subsidio a un tema que si no se atiende vamos a seguir agravando los índices de desnutrición. Esta es una mala proforma, tiene que ser claramente observada, y cuidado, no le ponemos atención a las observaciones, porque si nos quedamos con observaciones líricas, lo que hará en el Ejecutivo es cargar los recursos de los 145 millones a las universidades, porque ahí se ha generado un tema de movilización, pero dejarán desatendidos los otros sectores. Muchas gracias, Presidenta, legisladores. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta...